CB. Cero Basquechea. Modelo replicable de edificios de consumo de energía cero para la rehabilitación del parque edificado. El modelo de rehabilitación cero Basquechea está basado en una reducción drástica del consumo energético de los edificios, que se aproxime al concepto de edificios de energía casi nula, combinando aspectos financieros y sociales bajo una metodología integradora de soluciones técnicas. Un modelo de rehabilitación replicable dirigido al parque edificado del País Vasco. El mayor porcentaje de las viviendas de Euskadi han sido construidas entre los años 60 y 80, con anterioridad a normativa energética, por lo que tienen un amplio potencial de mejora. Para garantizar una temperatura en el interior de los edificios de 20 grados durante todo el año con un mínimo coste energético, CB ha desarrollado tres kits de soluciones de rehabilitación específicos para el Parque de Viviendas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que permiten alcanzar ahorros energéticos entre un 65 y 90% en la factura de calefacción y agua caliente, dependiendo del kit seleccionado. El modelo CB se ha aplicado en un edificio ubicado en Ondarrua, construido en 1965. La rehabilitación se ha realizado en dos de los tres portales que forman el edificio, un total de 20 viviendas. La fase inicial consiste en obtener un conocimiento exhaustivo tanto del edificio como de sus propietarios y las viviendas, ya que cada una presenta una casuística diferente. Diferentes orientaciones, diferentes tipos de sistemas de calderas y calefacción, ventanas, etc. Con estos datos se realiza un diagnóstico tanto técnico como socioeconómico de la intervención, para evaluar la viabilidad de la rehabilitación energética. CB ha instalado un complejo sistema de monitorización que recaba datos cada minuto del consumo energético y las condiciones de temperatura y humedad exteriores e interiores en cinco viviendas para cuantificar en la realidad las mejoras energéticas y confort aportadas, valorar los ahorros energéticos y económicos tras una intervención cede. Así, tras esta actuación de rehabilitación se han conseguido ahorros del 65% de la factura energética, o lo que viene a ser lo mismo, del orden de 700 euros anuales en algunas de las viviendas. En la definición de las soluciones de actuación se abarcan diferentes ámbitos. Propuesta de soluciones técnicas en cuanto a las fachadas e instalaciones. Socialmente, definiendo el desarrollo de la intervención. Y económicamente, basando la intervención financiera a las necesidades identificadas anteriormente. La solución técnica propone reducir la demanda energética de las viviendas, dotando a la fachada del suficiente aislamiento térmico. La ejecución de las obras se desarrolla de forma consensuada entre todas las partes implicadas. Los trabajos realizados dentro del proyecto en el edificio han sido los siguientes. En la fachada principal se coloca una fachada ventilada, un sistema de revestimiento del edificio que incorpora una cámara de aire entre la nueva fachada y el aislamiento. En el resto de fachadas y en los balcones se coloca un sate o sistema de aislamiento térmico exterior, sobre la fachada existente. Todo ello contribuye a evitar las pérdidas de calor de las viviendas, la entrada de frío del exterior y los problemas de condensación. Los frentes de los balcones se sustituyen por un sistema acristalado colocado por la parte exterior. Las ventanas de madera y vidrio sencillos se sustituyen por nuevas carpinterías de PVC con un acristalamiento doble junto con vidrio bajo emisivo, que permiten reducir las pérdidas de calor a través de las ventanas. En las ventanas de PVC se coloca aislamiento térmico en su perímetro, para evitar puentes térmicos o puntos fríos y filtraciones de aire, que dan problemas de condensación de agua y formación de mousse. Con el objeto de mejorar la eficiencia energética de los sistemas de calefacción y de agua caliente, se sustituyen los sistemas eléctricos existentes por calderas de gas natural de alta eficiencia. Se dota de nuevos sistemas de calefacción con agua caliente a viviendas donde no existía ninguno. La rehabilitación realizada ha contribuido a dar un aspecto renovado al edificio y además supone una importante mejora energética, con la consecuente revalorización de las viviendas. En el marco del proyecto CEBE se ha desarrollado también una aplicación web intuitiva, dirigida tanto a usuarios individuales o residentes, como a administradores de fincas que calculan el ahorro energético, eligiendo el grado de rehabilitación deseado. Básico, estándar y premium. Puede acceder a esta aplicación a través de nuestra página web, cerobasquetea.com o contactar con CEBE en el teléfono 944-464-562. Bueno, pues nosotros hace un año teníamos en mente la comunidad, teníamos que hacer una reforma de la fachada y del tejado. En una primera reunión el arquitecto nos presentó, nos dijo que había una empresa CEBE que se encargaba de hacer aislamientos de fachadas y que nos vendría bien para ahorrar en energía. Pues la factura de la Duluth, por ejemplo, pues ha disminuido considerablemente desde antes de empezar la obra, ya una vez terminada, antes de colocar incluso el sistema de calefacción, ya se notaba dentro de la vivienda, que estaba la temperatura confort, esto que nos aseguraban desde un principio que íbamos a conseguir. Antes de empezar a realizar la obra ya empezaron a tomar medidas de temperatura ahí en el pasillo y la verdad es que no molesta mucho porque es una cinta aislante que te colgan por el zócalo y unos termometrillos que están ahí colgando en el techo, pero vamos, la verdad es que no molestan. Ahora una vez finalizada la obra siguen tomando las mediciones para corroborar que todas las temperaturas y la temperatura confort que tenemos en casa pues son reales. Aparte de lo que ha cambiado, la fachada, que ha causado sensación en el pueblo, todo hay que decirlo, hemos ido a la comilla del pueblo durante una temporada todos diciendo lo bonita que nos había quedado la fachada, pues ahora hablamos en electricidad. Nosotros, nuestro portal, estamos muy contentos. Comentar en principio o resaltar en cuanto a una intervención de este calibre el esfuerzo que supone desde el punto de vista más que proyectual, administrativo, lo que supone una rehabilitación integral energética de un edificio de estas características, un edificio como muchos en el entorno y sobre todo en el estadio de los años 50 y 60, que desde el punto de vista energético tienen notables dificultades. Y, bueno, hacer conscientes a la comunidad de esta necesidad y de la oportunidad, en este caso, de la intervención energética porque ha sido yo creo que el principal logro y el hándicap a su vez del proyecto. Luego, en cuanto a soluciones técnicas y constructivas, en este caso, las empresas que incorporan el ecosocio, el DCB, pues, bueno, ya incorporaban y nos aportaban socios constructivas bien experimentadas y buenas características para poder abordar el proyecto en ese sentido. Por el tema de ir a una rehabilitación energética que va más allá de una simple o habitual reparación de cubierta, de mantenimiento de fachadas y demás, bueno, está claro que, bueno, era bastante complicado de asumir, a no ser, y en este caso es lo que seguramente nos ha ayudado en la ejecución del proyecto, pues, las ayudas, una parte del propio CEBE, en primer lugar, que ha ofrecido y luego las ayudas para este tipo de rehabilitaciones, que en este caso está apostando el Gobierno Vasco. Bueno, en este caso se hizo previa desde un inicio, previa a la propia actuación para tener los datos de partida iniciales, a priori, mejora la situación del edificio y que en este momento, pues, está haciendo un seguimiento de monitorización del edificio para tener los resultados y que, bueno, esto le da mayor similitud al proyecto. Ya teníanle ahorrado parte del dinero que casi era completo para una reparación normal, tanto del tejado como la fachada. Luego, al añadirle con la envolvente y todo esto, pues, subió bastante los presupuestos, pero, bueno, con las ayudas que nos prometían los de Tecnalia, con las ayudas que iban a venir del Gobierno Vasco y todo eso, pues, bueno, pues la gente se animó y al final, la verdad es que va a salir muy bien en cuanto a las ayudas. Contentos con la calefacción, notan muchísimo la subida de temperatura en las viviendas, estar diciendo que están pasando el invierno sin apenas poner calefacción, entonces, en ese aspecto, la gente está muy contenta. También, estéticamente, las fachadas les han quedado muy bonitas, muy modernas y están muy contentos. Sí que volvería a contratarles, sí. Porque al final, yo creo que ha sido para bien de la comunidad, entonces, al salir todo bien, pues, todos contentos. Pues, sí que me ha... O sea, a ver, se está cumpliendo todo lo que habíais prometido de las juntas, entonces, bueno, la monita ha sido ciente ayer, pues, era un plus a de que esto ha sido una cosa seria y que se ha querido terminar las cosas bien. Transmitíais, pues, seguridad de que, bueno, de que el plan era factible. Luego, también teníamos a Oyer por detrás, que Oyer que ha creído desde el primer momento en el proyecto y, bueno, pues, nosotros, con el apoyo de Oyer, pues, bueno, pues, adelante. Y la gente ahora está contenta porque, bueno, Arria ha arriesgado. Al principio, como éramos un poco incrédulos todos, pero hoy, esta mañana mismo, me han confirmado que, bueno, pues, se han arriesgado y les ha salido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!